Para mí, ser tenista significa seguir una pasión, seguir un sueño de niño y cumplir objetivos, más que nada. Yo estoy en alto tenis porque creo que es una academia súper profesional, hacen las cosas muy bien, de manera muy correcta y muy ordenada, así que a mí eso me ayuda mucho y yo creo que a muchos tenistas también les ayuda mucho. Recomendaría alto tenis porque, por lo que dije antes, porque es muy ordenada, porque es muy profesional, tiene tremendos entrenadores acá trabajando con muchas ganas y tiene todo lo que un tenista necesita y en Chile eso hace falta mucho y acá en alto tenis creo que se encuentra todo eso.